Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chaito como diría lo vasco Si quieres te lo digo en portugués, el gozo de usted Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Catando en los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como un Formula One Paso de cero a cien, contigo impresioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta